En estos momentos es Andrea Rengifo de la cadena aliada NTN24 RCN. Noticias una turba, difícil por supuesto por la cámara, pero el palmarógrafo en su buen trabajo periodístico no suelta la cámara. Escuchamos un momento las reacciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la policía? Salgan, 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 váyanse, 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 váyanse. Reprochamos, condenamos Jesús, amigos televidentes, esta agresión a Carmen Rengifo. Ella es corresponsal en Caracas de RCN Noticias.